hola bienvenidas bienvenidos cómo están espero que estén muy muy bien bueno mi nombre es toño antonio toño y hoy vamos a tener una nueva sesión de meditación formal y me da mucho gusto que las personas que están empezando a conectarse los que vienen de otra clase los que se hayan querido quedar bueno pues para todos ellos mis felicitaciones porque trabajar con la mente requiere requiere valor requiere enfrentarte pues a tu interior y eso es pues de mucha valentía y qué bueno que la gente en estos momentos está intentando ver qué es lo que está pasando en su mente qué es lo que está sucediendo en su mente hoy vamos a tener una meditación precisamente que vamos a explorar diferentes técnicas de concentración con plena de atención plena y lo vamos a hacer en este caso hoy decidí no estar en el cojín de meditación porque muchas muchas veces de lo que se trata de lo que se trata es que mantengamos la atención consciente la atención plena en nuestra vida diaria no es cierto y muchas veces no pues obviamente no tenemos el espacio el cojín de meditación y nada de esas cosas y sería muy bueno sería muy bueno que pudiésemos este pues meditar a cada momento o estar en la atención consciente a cada momento y también hay otro hay otro factor no por lo que también decidí esta vez no sentarme en el cojín de meditación la idea es que aprendamos a meditar en una silla porque también se puede meditar en una silla yo estoy sentado en una silla y vamos a intentar y vean que fácil es meditar en una silla aprender a meditar en una silla pues esto nos lleva a que pues a lo mejor podamos estar a punto de comenzar algún examen o a punto de entrar a alguna un tipo de reunión y obviamente estamos haciendo antesala y estamos sentados y podemos hacerlo no podemos hacer una pausa y observar cómo es que está nuestra mente ok me gustaría y esto creo que es súper importante retomar qué es la meditación porque a lo mejor hay personas que no nos habían acompañado en las sesiones anteriores y tienen un concepto de meditación que a lo mejor no es él el que por ejemplo mi escuela filosófica entiende ok la palabra meditación en pali y sánscrito se dice o se decía a lo mejor todavía hay alguien por ahí la india o no sé qué bueno pali creo que sí todavía puede haber personas que estén hablando en pali se dice bahana y significa cosechar ok y en tibetano la palabra meditación se conoce como con con y que significa familiarización o costumbre entonces con estos dos conceptos con estas dos formas etima etimológicas de la palabra meditación podemos entender que la meditación es familiarizar nos acostumbrarnos y cosechar cultivar los aspectos positivos de nuestra mente y también los aspectos negativos o sea tener la capacidad para podernos observar y familiarizar nos con esta con esta mente como los observa cómo se aparecen nuestros pensamientos como los vemos y entonces al observarlos nos podemos familiarizar con ellos y cultivarlos si son positivos obviamente como el amor la compasión este la ecuanimidad la paciencia no sé varios varios aspectos que como seres humanos están ahí vienen en nuestro paquete están en nuestro cableado para hablar en términos más coloquiales y observar los aspectos negativos como por ejemplo el enojo el enojo el enojo no viene en nuestro cableado se ha venido aceptando que el enojo es válido y creo que no es tan válido si partimos de estos dos conceptos de familiarización y y acostumbrarnos y cultivar el enojo pues nos va a llevar a que estas conexiones neuronales y no quiero perderme mucho en este enredo que puede ser la mente porque por ejemplo los los científicos los neuro neuro neurocientíficos han descubierto que la mente es plástica tienen una plasticidad y que las conexiones neuronales nuestras neuronas son muy parlanchinas y están todo el tiempo conectando 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 y con la meditación se ha descubierto que podemos cambiar las conexiones neuronales y entonces esta parte de ser el enojo la podemos erradicar se puede la podemos tomar de raíz y quitarla no como no enfrentándonos con él con él con él con él con él con el enojo observarlo pero si cultivamos la paciencia obviamente el enojo ca baja si somos más pacientes en la fuerza del enojo empieza a debilitarse ese es ese es el objetivo no vamos a a tomar la almohada y pegarle y pegarle y pegarle para sacar el enojo al contrario con esto nuestras conexiones neuronales estamos cultivando más y más y más y más y haciendo este caminito todavía un poco más más grande no estamos haciendo un periférico no aquí una de las avenidas más más grandes es federalismo en guadalajara para los que no sepan yo ando acá en guadalajara y entonces este esta conexión de enojo en ojo en ojo le pego le pego le pego le pego agarra un dom y pégalo y saca tu coraje pues entonces cultivamos y cultivamos y que hacemos más grande más grande esta idea de que está bien enojarnos pero si lo vemos desde otro lado y tomamos un enfoque en donde podemos fortalecer cultivar observar familiarizarnos con la paciencia que puede ser el antídoto para el enojo no pues entonces la fuerza del enojo se debilita y va a llegar un momento en que nuestra paciencia va a ser tan grande tan fuerte que no le va a dar permiso o no va a permitir que esta conexión neuronal pues se desarrolle con la fuerza que le se alineará ok creo que por ahí podemos podemos comenzar con 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 esta con esta sesión de meditación y lo primero que vamos a hacer es encontrar cuál es nuestra motivación ok todo lo que hacemos en la vida viene impulsado por una motivación todo 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 desde que nos levantamos ya es automático entonces también aquí en la en la meditación vamos a descubrir cuál es nuestra motivación por qué queremos meditar es una pregunta sencilla y a lo mejor ya la tienes ahí puede ser que quieras tener una mente más calmada que quieras manejar mejor el estrés porque manejamos si manejamos mejor el estrés nuestro sistema inmunológico se fortalece entonces las enfermedades está difícil que nos peguen con un sistema inmune fortalecido es más difícil que caigamos enfermos aunque queremos ser un poco más sabios porque no si todas estas motivaciones que ya las que ya las conocemos las podemos hacer virtuosas sería maravilloso no es cierto y cómo lo podemos hacer virtuoso sencillo dándole un toque o enfocándola a la parte altruista pensando que el trabajo que vamos a hacer aquí en este momento con nuestra mente no sólo va a quedarnos para nosotros no sólo va a ser de nuestro beneficio personal vamos a darle esta vuelta virtuosa y decir invocando o presentando al altruismo y que el trabajo que hagamos con nuestra mente no sólo sea de nuestro beneficio sino que sea del beneficio para todos los seres sintientes con los que nos relacionamos y al mencionar seres sintientes estoy hablando las mascotas los amigos las personas con las que no nos llevamos muy bien nuestros seres cercanos, familiares, seres queridos todos ellos que sean que sean beneficiados también por este trabajo que a la hora de no sé, cualquier comentario nosotros en vez de reaccionar de una forma que a lo mejor para ellos es común nosotros ahora con una mente más calmada podemos decir pues sabes que tienes razón algunas veces puedo explotar pero esta vez me gustaría entenderte y perdón si no he podido hacerlo no sé, es una respuesta a un comentario que no sé qué estoy entonces este cambio puede causar y decir qué buena onda por qué le sigo la discusión creo que si podemos convertirnos en una gota en este océano de tratar de ser mejores todos pues estamos contribuyendo en algo y en algo muy positivo y es simplemente estar sentados ok entonces postura de la meditación tenemos que tener dos posturas la mental y la física la mental mente abierta observar esperando que todo lo que suceda en nuestra mente no nos vamos a involucrar no vamos a juzgar vamos a tener imaginen que van a hacer una fiesta y tienen la puerta abierta quien quiere entrar ¿no? y no nos vamos a reservar el derecho de admisión en nuestra mente con nuestros pensamientos esa es la postura mental la postura física sencilla estamos sentados en una silla lo más importante es hacernos un poquito hacia adelante para que no nuestra espalda no se recargue en el respaldo los pies completamente paralelos asentados perfectamente en el piso ok si puedes quitarte tus zapatos estar descalza descalzo buenísimo si no a lo mejor te puedes quitar tus zapatos y estar con los calcetines esto esto es mejor porque el ejercicio que vamos a hacer nuestro primer objeto objeto de meditación será sintonizar la mente con el cuerpo y esta relación de sentir la solidez de nuestros pies en el piso es es muy 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 bueno sentir esta firmeza este arraigo con la tierra ok muy bien las piernas pues entonces van a estar como estamos sentados en la silla los pies bien plantados pues las piernas van a ser esta escuadra las rodillas flexionadas entonces nuestras manos pueden estar descansando en los muslos o en las rodillas o puedes usar la postura o el mudra de la meditación que es la mano izquierda sostiene la mano derecha y los pulgares se rosa vale y estos esta postura descansa de manera natural en nuestro regazo 5 centímetros 4 dedos como le quieran nombrar debajo del ombligo vamos hacia arriba nuestra espalda tiene que estar recta pero no rígida ok sentir esta comodidad de tener la espalda recta sin recargarnos en el respaldo entonces para que tengamos una espalda recta con comodidad vamos a hacer un poquito para atrás nuestros hombros y dejarlos caer vale abrimos nuestro pecho subimos el cuello miren me voy a poner un poco así de lado la idea es que nuestras vértebras estén alineadas con la espalda para lograr esto vamos a inclinar hacer un poquito para atrás nuestra barriga no la vamos a bajar la vamos a subir un poquito hacia atrás vale nuestra lengua tiene que estar colocada en el paladar superior donde se unen los dientes y el paladar esto nos va a ayudar a no generar saliva y el último punto son los ojos no los vamos a cerrar no vamos a meditar con los ojos cerrados porque nuestra idea es familiarizarnos con el momento presente y en el momento presente pues casi siempre estamos con los ojos abiertos al momento en que lo cerramos es para descansar para irnos a la cama a dormir y entonces lo cerramos y la mente conecta con un momento de descanso ok entonces vamos a tratar de que no la mente no vaya por allá entonces lo que podemos hacer es cerrarlos y abrirlos un poquito lanzando nuestra mirada a la punta de la nariz pero esto puede provocar que hagamos visco entonces imaginamos una línea que sale de la punta de la nariz y cae al piso y ahí es donde descansa nuestra mirada ok ya tenemos la postura ya estamos listos para meditar asentamos esa motivación de la cual habíamos hablado y es la que nos tiene aquí pensamos en ella y nuestro primer ejercicio de meditación va a ser observar nuestro cuerpo cómo está cuál es esta sensación que se percibe al tener la solidez de los pies en la tierra y cómo vamos a ir de abajo hacia arriba haciendo un escáner de nuestro cuerpo imaginario observándolo cuando hago meditación con niños les sugiero saludar hola pies hola rodillas hola pies hola rodillas hola piernas gracias por ayudarme a desplazarme esto hace una conciencia más real y presente de nuestro cuerpo entonces hace que estemos todavía en una sintonizando mejor calibrando mejor nuestra mente con el cuerpo vale lo puedes hacer si te parece loco extraño no lo hagas simplemente obsérvalo ok vamos a inhalar tres veces de manera profunda puedes exhalar por tu boca muy bien cuando escuches el sonido del cuenco comienzas con tu escáner mental sonido del cuenco general sonido del cuenco Y ya está. Se consiente del peso de tu cuerpo sobre la silla. Imagina, observa tu columna, imagina que es como una pila de monedas o de ladrillos y que se conserva esta curvatura natural. Abre tu pecho, echa tus hombros hacia atrás. Al mismo tiempo que vas observando cada parte de tu cuerpo, si sientes un tipo de tensión, trata de relajarlo. Sé amable con tu cuerpo, indica que puedes relajar, que puedes sentirse ligero en los hombros, que puedes relajar poco a poco los músculos de tu cara. Intenta no cerrar tus ojos. Deja que esa poca luz entre y se consiente del momento presente. Es un espacio entre todas las cosas que están a tu alrededor, físicas y mentales. Quédate en el aquí y el ahora de tu cuerpo, observándolo. Muy bien. Pequeñita pausa, simplemente para ajustar tu postura. Trate de hacer los movimientos ahorita que ya estamos en plena sesión formal de meditación. Después de que terminemos un ejercicio, si necesitas ajustar tu postura, trata de hacerlo de manera lenta, suave, sutil, no tan abrupta, porque el hacer movimientos de manera abrupta desconecta la calma mental que estamos intentando conseguir, de la cual nos estamos familiarizando. Muy bien. Manteniendo la postura de meditación, ahora vamos a cambiar nuestro objeto de meditación y vamos a observar nuestro abdomen. Toda la conciencia, toda nuestra atención va a estar en nuestro abdomen. Vamos a ser conscientes de cómo se expande a la hora que respiremos y cómo se contrae cuando exhalamos. Vamos a quedarnos ahí, simplemente observando. Cualquier suceso mental que aparezca, como recuerdo, sensación, emoción, no nos vamos a identificar con él, ni tampoco lo vamos a juzgar. Simplemente vamos a dejar que pase. La idea es que familiaricemos nuestra mente en estarse quieta en el lugar que queremos. Sin que vaya y corra y contesta la pregunta, vaya y corra y juzgue la situación, vaya y corra y responda. Eso ya lo estamos haciendo día con día y lo hacemos casi siempre. Cambiemos. Vemos un momento de pausa, alto. Entonces, toda nuestra atención al abdomen, a este maravilloso momento en que se expande y se contrae cuando se sucede el proceso de respiración. Comenzamos. Comenzamos. ¡Hasta la temperatura. Gracias. Aparece un pensamiento, lo observas y dejas que siga, no te involucres con él. Y si te fuiste, que es algo completamente normal, si estás cuestionando, si estás resolviendo, si estás preguntando y te observas que ya estás en ese proceso, no te sientas mal, no te regañes. O pasivamente, con amor, regresa tu atención al abdomen. Sin decir nada, simplemente te cachas y regresas al abdomen. Gracias. 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 bien una pequeña pausa con este ejercicio además de fortalecer el músculo de la atención en el proceso de la meditación tenemos dos participantes fundamentales la atención obviamente y la introspección cuando la atención se distrae y se va hacia hacia la pregunta hacia la respuesta hacia el juicio la introspección va y por ella y le dice estamos acá entonces vamos a intentar de que la atención pueda quedarse y que la introspección esté completamente atenta vigilante a que la atención no escape ok vamos a hacer otra ronda cortita recuerden meditaciones ahora que estamos comenzando con esta con este viaje de meditación en este sí con este viaje intentemos hacer meditaciones cortas buscando calidad no cantidad entonces esto ya lo ven estamos en una silla este puede parecer que yo estoy con los ojos cerrados pero en realidad los tengo entreabiertos entonces estamos sentados en una silla esto nos permite a que nos levantamos decimos voy a meditar dos minutos para que sea un día maravilloso que cada encuentro conmigo sea significativo y tomamos atención a nuestro abdomen ahorita que esté el ejercicio que estamos practicando venga vamos a hacer otra ronda cortita nada profundo una vez comenzamos y Gracias por ver el video. 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 Vamos muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Con este ejercicio ya tenemos una herramienta con la cual es fácil trabajar. Pues la sensación física del abdomen expandiéndose y contrayéndose es muy física, es muy, digamos, puede ser hasta burda, ¿no? Sin ser agresivos con la palabra. Vamos a hacer, y esto es muy sencillo, pues, para empezar está muy bien, porque no vamos a complicar mucho, pero sí fortalecemos el músculo de la concentración. Sí estamos llevando a nuestra atención consciente a que trabaje y que se quede en un sitio. Ahora vamos a agregar un poquito un grado de dificultad y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Vamos a ser conscientes de la sensación que produce en la entrada del aire y su salida. E igual, es la misma instrucción, vamos a intentar que si aparece un pensamiento no nos involucramos, lo observamos, no lo negamos, no se trata de poner la mente en blanco, se trata de estar atentos. Y entonces aparece el pensamiento y entonces aparece el pensamiento y si decimos, ah, dejé la ventana abierta, se va, o sea, no seguimos, híjole, y si empieza a llover y entonces ya no la cerré y la cortina, no seguimos con ese diálogo. Ventana abierta y se va, listo, y sigue nuestra atención a la respiración. Y no importa si estás en un ir y venir, ir y venir, al contrario, está muy bien. No, mientras más veces traigas tu introspección, mientras más veces traiga la atención al objeto de meditación, mejor, tu meditación está avanzando, avanzando, avanzando. Y va a llegar un momento en que la atención se quede quieta y la introspección esté observando nada más. Y ahí estamos meditando, ¿vale? Muy bien, inhalamos de manera profunda. Y vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración, inhalando y exhalando por las fosas nasales. Y aquí tenemos dondechos kunnen personas traiglas. Y también está gustando tu vida. Y aquí tenemos algunos dos estados. Así, years me voy a llevar toda nuestra atención a la respiración. También vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. Y después nos vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Y estás en el aquí y en el ahora, totalmente consciente. Inhala por la nariz. 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 puede ser que te des cuenta que alguna de tus inhalaciones es un poco más profunda que otra y sientes el aire fresco como entra por tus fosas nasales como llena tus pulmones, como tu abdomen se expande como esta frescura también impregna tu mente la nutre la nutre la nutre la nutre Gracias. Muy bien. Ahora, vamos a incluir en este ejercicio de atención en la respiración, vamos a incluir uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la meditación. Además de entrenarnos en la concentración, en estar, en buscar concentración espontánea y profunda, vamos a aprender a soltar, que es tan importante. A soltar lo que nos hace más pesados. A soltar y tener la sabiduría de dar un paso hacia atrás y no reaccionar. A soltar alguna aseveración, algún pensamiento que es constante y que está ahí taladrando, taladrando, taladrando. Pero al aprender a soltar, nos damos cuenta que nuestra mente no son los pensamientos. No somos lo que pensamos. Algunas veces los pensamientos pueden ser muy estorbosos, muy enfadosos, como se dice acá en Guadalajara. Entonces, soltemos y esto nos vamos a familiarizar con el soltar. Inhalamos profundo y exhalamos, pero controlamos la exhalación y la hacemos más larga que la inhalación. Y al momento que estemos exhalando, sentimos como soltamos la pesadez. Puedes empezar con algo más tangible como la cuestión física. Y entonces, si tienes algún malestar en tu cuerpo, llevas tu atención a, a lo mejor pueden ser los trapecios, los hombros. Llevas tu atención y a la hora que exhales, sueltas la pesadez. Puede ser que sientas tensión en la espalda baja, llevas tu atención a la espalda baja y sueltas cuando saques el aire. Y todavía puedes hacerlo más, más vivo, más vívido, digamos. Inhalas y observas el aire como una luz blanca que entra y exhalas una luz o un humo negro, como si fueras detrás de un camión. Y exhalas y arranca y suelta el humo negro y así exhalas y cae en la tierra y la fertiliza. O sea, usamos todo, todo para un bien. Nada contamina con nosotros, ¿vale? O puede ser muy sencillo que sueltes, nada más. Si se te complica este tema de imaginar y el aire y la luz, sencillo. Simplemente inhalas y sueltas. La exhalación tiene que ser en este ejercicio larga y controlada. Vamos, chicos. Gracias. Suelta, largo, libérate de esa tensión. Exhalas y eres más ligero. Inhalas y refrescas. Exhalas y purificas. Controla tu exhalación. Sé consciente de cómo está saliendo todo el aire y cómo está saliendo toda la tensión de tus pensamientos, de esos recuerdos. Poco a poco. Gracias. 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 Vamos una vez más a la postura de la meditación y vamos a fortalecer este ejercicio del soltar, de liberarnos, de entender poco a poco que no somos lo que pensamos, de que los pensamientos surgen de nuestra mente y de ser atentos a que puede ser como esta línea del metro, ¿no? que llegan los metros y se van, así pueden ser los pensamientos y tú estás ahí en el andén observando cómo llega el metro y cómo se va, abre sus puertas y se va. Y de ti depende si subes y continúas con este camino que es ir y venir, ir y venir de los pensamientos. O puedes quedarte y dejar que se vaya y entonces con esta distancia, con esta claridad puede aparecer un poco de luz, un poco de espacio que te permita soltar, resolver, no reaccionar, bajar el estrés, fortalecer tu sistema inmune. Muy bien, escuchas el cuenco y comenzamos. Gracias. 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 Lenta y profunda, consciente de que estás soltando, liberándote. Dejamos que la mente esté tranquila. Sin esa dualidad de cuestionar y resolver, de juzgar y analizar. Y al soltar, descubrimos esa naturaleza clara de la mente. Amplia, donde no tiene un principio y no tiene un fin. Amplia, esos pensamientos surgen de ahí. Amplia, pero la naturaleza de la mente continúa clara y sueltas. Inhalas. 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 y sueltas inhalas sabiduría y exhalas ignorancia inhalas paz exhalas confusión si tu mente se distrae sencillamente la regresas las veces que sea necesario muy bien lentamente puedes abrir tus ojos completamente mover tu cuerpo y bueno como bien no es tan complicado no es tan complicado observar la mente hacer el esfuerzo de calmarla de dejarla en un sitio que se quede ahí por el tiempo que nosotros queramos obviamente esto requiere práctica y es por eso que se llama práctica de meditación mientras más nos familiaricemos con estos aspectos de claridad mental mientras más cultivemos cosechemos nos acostumbremos a esta claridad de la mente ¿no? que es como el cielo amplio claro espacioso que llegan las nubes pero el cielo no se inmuta con ellas simplemente las observa dejan que pasen y la claridad se mantiene entonces esa es la naturaleza clara de la mente ¿ok? intentemos practiquemos ya vimos podemos hacerlo en una silla no necesitamos parafernalia de nada de absolutamente nada una silla tus pies bien plantados en el piso puedes quitarte tus zapatos estar en los calcetines y estar con los pies bien firmes en la tierra esto es importante nuestra espalda recta y hacerlo por dos minutos ¿no? la mañana y después al mediodía otro otro minuto y medio ¿no? y antes de de ir a cenar dos minutos otra vez y poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco vamos a familiarizarnos con esta claridad de la mente ¿vale? pues ya queda pocos pocos segundos yo quiero agradecerles y invitarlos a que pensemos que esta energía que hemos generado al meditar todos juntos no solo sea de nuestro beneficio sino que con toda la gente los seres sintientes con los que nos relacionemos se lleven esto y que sea de beneficio por muy por todo el día por toda la semana y el fin de semana ¿vale? gracias pásenla muy bien si quieren hacer algún tipo de comentario o tienen alguna duda pueden hacerlo aquí yo más tarde revisaré los mensajes o si no pueden hacerlo en la página arroba mono y elefante meditación ahí pueden mandar sus mensajes y pues yo los estaré checando arroba mono y elefante meditación bueno la una cuídense pásenla muy bien gracias chao